ay virgencita ayúdame a terminar esto por favor mi virgencita de guadalupe ya casi tu cumpleaños mi gente ya que ando siendo ando instalando la una una pantalla y ya me dio lata pero ahora aquí necesito el dado que de la medida porque miren la pantalla desde 50 55 50 programas recuerdo que tengo en el suelo lo que pasa que estoy instalando aquí aquí en el cuarto y mamá nada más que tengo problemas con estos tornillos qué no los puedo apretar así que quiero necesito hallar el dado el dado que sea la medida digo que te va a ser bueno o más que como no se dé medidas de dados necesito más o menos ubicarme cual podrá hacer vamos a calar esta vez pero que como este sea no no la no la tiene que ser más grande sí sí poquito más grande no cansa ahora este viene siendo un 3 octavos vamos a sacar otro que sea más grande 3 octavos qué será el 11 11 7 7 16 a ver vamos a sacar el 7 16 7 16 7 16 sí sí es a ver vamos a calarlo este está muy grande entonces no están acomodados como deben de ser vamos a buscar otro que estaba chico y está grande entonces lo que de esto no va a funcionar a ver a ver a ver vamos a buscar no te tiene que ser más grande nada más creo que un dado 11 vamos a calar esto no porque está muy chica más chico que este creo no está más chico entonces para adelante tiene que ser para adelante está muy grande aquí se ve que se cayeron unos pero no lo encuentro a ver a ver a ver a ver vamos a calar este esta 7 funciona es más grande es más grande que este en este el 3 octavo igual que el otro que sigue el 3 octavo mi gente que yo no conozco de denumeraciones la verdad entonces no estaba este porque aquí verdad está puro dijera un patrón que yo tenía puro ojo de buen cubero a ver o sea tengo más o menos que este tendría que ser no está grande este es el 716 creo que es el mismo de ese rato del otro a ver si está bajo aquí está muy grande dijimos a ver a ver a ver más o menos medidas más o menos medidas no está muy grande vamos a calar estos dos a ver está muy chiquito no es y este está muy grande no es a ver vamos a calar otro esto esto no son un tabaco por acá ay dios ¿cuál podrá ser mi gente? ¿cuál podrá ser? lo que no sale de herramientas este es un 3 octavo ya lo calamos como dijimos que está chico entonces este es un un 10 a ver vamos a calar con un 10 este es pero la entrada no la tengo yo creo que no la tengo a ver a ver si no la tengo el adaptador lo tenía pero creo que se me desbalagó de aquí no lo tengo si lo tengo pero no lo tengo aquí para encontrarlo ¿dónde lo voy a encontrar? ok ¿cómo le hago mi gente? bueno el 10 en dado grande que sé cuál será a ver aquí media no es media tampoco 13 11 este 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 creo que este es a ver no estaba ya está aquí este aquí está aquí lo tenemos mi gente vamos a con el ras porque a ver permíteme a ver ayúdame vieja porque esta es la medida este estoy batallando mucho para apretar estos estos tornillos pero por fin creo que es el 10 aquí está ahora sí tenemos mira acércate aquí acércate aquí aquí se ve el nivel el nivel que tiene que tener porque si el tengo así está desnivelado hay que estar acentrado ahí que es en el nivel entonces tengo que acomodarlo ahí entonces parece que me tengo que acertar un poco a poquito y lo ajustando ah les decía que ya tenemos meses ah gorda meses queriendo queriendo instalar estas telas aquí colgadas y pues se puede decir pura pura desidia nomás pero como esta mujer ahora le gustó un ¿cómo se llama gorda? un closet no un 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 tocador un tocador un tocador entonces como aquí 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 teníamos un mueble ah este era este mueble ese ese mueble aquí estaba arriba la tele la tele aquella aquella tele ahí estaba arriba de ese mueble entonces ya decidimos ya quitarlo de aquí porque aquí estaba el mueble y aquí arriba estaba la tele parada sentada pues entonces ya queríamos colgarla como la que tenemos en la sala colgada ya pero ya decidimos aquí colgarle ya porque ya mi mujer esta compró compró un tocador y pues obviamente el tocador no vaya aquí porque si queda más alto el tocador no ¿verdad? quiero pensar no sé cuánto recuerdas la medida ¿cuánto medida de alto? más o menos así ¿sí? entonces este obviamente aquí abajo de la tele no queda va a quedar acá todo esto que está aquí lo vamos a mover obviamente esta que tenemos un espejo pero pues sí es donde queda el espejo queda muy bajito entonces me quiero en la mañana cuando voy a trabajar me quedo peinado y pues no quepo no cabo digo que entonces aquí la intención de poner aquí la tele colgada y dejar esta parte de cubierta para poder poner aquí el ¿cómo se llama? el tocador no sé por qué si ya no tal vez y el espejo cuando llegue se lo vamos a mostrar cuando llegue el tocador y lo instalemos para que vean como está bonito la verdad está bonito la verdad sí me gustó es un color ¿qué color es Gorda? base ¿veis? porque tú lo que tienes chocolate como es el ese ropero ¿cómo se llama ropero ese? ¿cómo se llama ese? closet el closet bueno closet ropero closet como aquí en la frontera de aquí como aquí en Tijuana normalmente pues ya se habla uno más un poquito más como los tabachos y allá en el sur allá para abajo pues dice uno ropero y como yo mis raíces todavía siguen siendo mexicanas o sea de rancho no comparación de aunque haya nacido allá en el gabacho no se crea ojalá no tuviera aquí yo aquí ahorita no este ah pues el closet mi vieja lo quería de ese color pero como no no pude encontrar ah buscarte en la tienda esta famosa tienda muy conocida aquí en México no no creen que la de la de la televisor de la teva azteca no la otra para mí es mucho más buena ni recomiendo la otra la verdad no mejor no digo nada que quería el tocador al color del closet ¿ah? quería el tocador al color del closet ¿qué estás diciendo tú? el closet lo querían en vez de decir tocador ah si fuera el tocador lo que era el mismo color del closet ¿no? así de color chocolate pero no podemos encontrar entonces tuvo que ser de color como beige ¿no? gris gris o sea ya cuando venga cuando venga se lo vamos a enseñar cuando lo instalemos aquí se van a ver cómo va a estar la pantalla aquí y el tocador ahí pero con mi vieja mi vieja yo lo tengo fe mi vieja va a buscar la manera de combinar los colores no sé tal vez la pared de pintarla por ejemplo gris la pared gris combina la pared no sé ustedes a ver díganme como o contraste así en frente o líneas líneas grises así franjas o cuadro no sé así algo se me ocurre algo así más o menos yo tengo más o menos una idea de que podamos poner la televisión y hacerle el cuadro gris para que combina más o menos entonces este hay que buscar color exactamente cuál va a ser y ya podemos idear de cómo cómo podemos cambiarlo así que pues esa es una intención ¿verdad mi gente? nos vemos en el próximo video nos vemos adelante síganle m 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 Gracias por ver el video.